En el marco de la conmemoración del Día de la Víctima Discapacitada por Siniestro Vial, nos convoca a unar los esfuerzos, a redoblarlos, para trabajar con nuestra población más vulnerable, que son los jóvenes, que son los partícipes de los hechos de tránsito y que resultan lesionados de gravedad y los que tienen menos suerte fallecidos. Hay una distinción que no solamente es teórica a nivel de las formaciones disciplinares, sino que tiene que ver con todo este trayecto de formación en educación vial. A manejar se aprende por imitación y a conducir con la internalización de la norma para después poder tener una práctica en el espacio público, ya sea con vehículos, motovehículos, de una forma asertiva, respetuosa, respetando la convivencia que tenemos en el espacio público. Vimos la necesidad, ya que surge a diario la movilización de jóvenes, adultos, en vehículos de manera muy precaria o excesiva en cuanto a lo que es, por ejemplo, trasladarse en una moto y poder ver que se trasladan más de dos o tres personas, hasta cuatro podríamos decir, y que justamente es trabajar, porque estos hechos de tránsito que pueden ocurrir es para poder tomar en cuenta de que haya una sensibilización y una concientización para evitar las discapacidades de las víctimas que pudieran surgir de acuerdo a lo que he deseado, los hechos de tránsito que a diario se llevan en el barrio, en la ciudad, y sabemos que en todo lo que es nuestra provincia ha ido sumando estas víctimas. Hacer la concientización es competencia de las instituciones que estamos a cargo con la responsabilidad de poderles transmitir, más aún sabiendo que tenemos la ley que fue aprobada de tolerancia cero, realmente evitar de que se trasladen o puedan manejar o conducir, digamos, los vehículos, las personas en estado de ebriedad. Así que no tan solo es preocuparnos, sino también es ocuparnos por nuestra sociedad.